Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio. Me gustaría responder con todos vosotros cuáles de las imitaciones o interpretaciones actuales de Gisod son más fieles al original, son más fieles al modelo de Casio. O sea, cómo obtener un reloj, un Gisod, lo más parecido a un Gisod sin gastarnos el pastizal o el dinero que nos cuesta el auténtico, el original. Es cierto que en el mal llamado primer mundo adquirir este reloj, el DV5600 original pues son unos 80 euros y bueno, habrá gente que le cueste más o menos. Por ello creo que aún ahorrando unos pocos meses pues la mayoría de nosotros, la mayoría de personas lo puede obtener. Es de los Gisod más asequibles. Es cierto que, bueno, Estados Unidos paradójicamente por 60 euros o menos lo encuentras. Pero en fin, aquí, bueno, han subido los precios así que ahora serán 90 euros más o menos este reloj. Y bueno, más o menos todo el mundo lo puede obtener si quiere el original. Pero hay otros sitios y otras escalas sociales donde obtener el original pues chicos que no tienen mucho dinero sus padres no pueden disponer de mucho dinero para darles y en países emergentes y bueno, en otros sitios pues el reloj, el Gisod original no es tan fácil de obtener. Así que una alternativa es si te gusta este modelo como es muy copiado es obtener una de las interpretaciones, imitaciones no falsificaciones porque en todos veréis que tiene la marca propia o sea, la marca del fabricante que no es Casio de este modelo inspirados en este modelo en este modelo que es el 5600 el mítico 5600 además este es el modelo con iluminación L no es el U o sea, el mítico que está basado en el original o este el GVM5610 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 que es otro de los os he traído este porque este es de los inspirados en los DV500 que podemos encontrar actualmente en el catálogo de Casio catálogo habitual de Casio o este o este en uno de los modelos más carismáticos de Gisod pues eso que marca que fabricante que modelo imita mejor alguno de estos dos si queremos tenerlo y no desembolsar mucho dinero uno de ellos es la variante del fabricante chino Diray este modelo está inspirado en el 5600 pero tiene una versión tiene una variante que el frontal es muy parecido al del 5600 al DV5600 es calcado pero está tan buscado está tan perseguido que no hay unidades es muy difícil de encontrar o sea la variante de este del de Diray con el frontal de este del DV5600 que tiene un frontal calcado este frontal está inspirado en el 5600 pero en los monocromo pues es súper difícil de encontrar porque se vende mucho se vende mucho el OCIEN es un modelo casi calcado a este pero de Diray con la marca que hay de Diray obviamente en lugar de CASSION y el resto pues las leyendas pues con el en lugar de Illuminator Luminous resistencia 50 metros pero habéis visto que han copiado incluso el SOC resist y la tipografía y la leyenda de Electroluministen ¿vale? Electroluministen Backlight Electroluministen Backlight Estos módulos veréis que son todos muy parecidos no tienen la iluminación la alarma por flash que es lo que te indica este testigo que veis aquí entonces lo que han puesto en estos módulos es este testigo es este icono intermitente intermitente que es una animación es simplemente una animación mientras que en este realmente es funcional o sea se la puedes poner creo que se la podías poner aquí en algún sitio se la podías poner aquí ¿veis? y no desaparece porque ahora tiene la alarma por flash pues se la podías activar pues en estos no en estos la alarma por flash no tienen obviamente y tienen este esta animación que es lo mismo pero es una animación y esto lo veréis en muchos de los clónicos la tipografía del día del de la semana del nombre del día de la semana muy la verdad es que muy atractiva muy chula mejor es menos basta que en el original pero sin embargo la de la hora principal los segmentos están mucho mejor trabajados el de casi y este tiene también la fecha más finita los segmentos más finitos el resto del módulo pues nos ofrece eso cronógrafo una alarma y nada más es un módulo de un F91 en una marca barata como dirá y bueno cristal de resina obviamente tiene este acabado acabado glossy y por cierto el bisel es funcional también el bisel es real no es no es la propia caja sino que a ver si lo puedo bueno no se ve mucho pero se puede separar bueno la trasera también bastante simple típica de de los relojes chinos de Diray bueno resistencia al agua de 50 atmósferas que eso depende de si te lo crees o no pero en fin como veis es una variante que imita bastante bien a este en tamaño además en tamaño y en todo o sea pasa perfectamente por el DV5600 pero pasa más y es normal que se venda tanto la variante que tiene el frontal igual a este que tiene un frontal prácticamente calcado y está muy bien muy bien esa variante con este frontal pero es muy difícil de encontrar eso para los que dicen que estos relojes no se venden que las falsificaciones de los DV5600 nadie las quiere etcétera pues ya veis estos modelos agotan por eso es algo de los que de los más falsificados otro modelo que en este caso imita o quiere parecerse al M5610 es el de Sanda el 5610 de Sanda que tiene un frontal precioso tiene un frontal precioso bueno esto se lo bueno no voy a perder el tiempo quitándoselo ahora vamos para que veáis la etiqueta es uno de los frontales que más me gusta de hecho a mí me gusta más este frontal que el original es una pasada este frontal estéticamente está muy chulo es un reloj que bueno imita más imita más de lo que ofrece porque nos imita que tiene alarma despertador y señal horaria que lo de despertador y señal horaria no se lo niego pero que vamos que imita que tiene energía solar aquí veis los LMH y que tiene radio control lo cual obviamente no tiene ninguna de esas cosas el módulo es también muy simple cuenta con es el módulo tipo F91 cuenta con eso cronógrafo alarma y nada más es un módulo de los más básicos tipo F91 como os digo pero la estética la verdad es que está muy bien muy bien hecha y bueno como veis se imita en las leyendas en todo bastante bien a estos yo para mí sería la copia ideal porque es la copia que más me gusta en el frontal si no fuera por un detalle por el tamaño el tamaño de este modelo del de Sanda de la interpretación del 5600 en Sanda el fabricante chino pues por cierto son modelos que están en torno a los 10, 5, 8 euros modelos muy baratos por eso cuando veis que el módulo es muy simple pensad también en el precio ojo pero eso que está muy bien está muy bien hecho el frontal es una pasada pero es que el tamaño no es el de un 5600 el tamaño de este es más bien el de un GX56 es un reloj enorme es un reloj enorme y el diseño es igual al de los 5 series pero es que el tamaño es vamos lo lo estropea todo lo estropea todo a no ser que te gusten los 5600 enormes este es estilo más bien tanqueta GX56 y con un diseño de GXOS de 5 series del M5610 o sea el diseño del 5610 lo han puesto en grande y eso es lo que le penaliza porque en el tacto la correa y el bisel tiene un tacto muy muy bueno muy robusto no es la correa super flexible de los GXOS pero bueno está muy bien este reloj estéticamente bueno ya la resistencia al agua de 3 de 30 metros como podéis ver aquí también pero yo creo que este le penaliza el tamaño o sea no os podéis fiar del frontal porque decís ah que reloj más chulo voy a tener un 5600 con este bonito frontal sí pero no 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 recordad no os olvidéis del tamaño porque el tamaño de este es enorme es enorme tan enorme que mirad o sea este es el es el de Dirae y este es el Sanda mirad la diferencia bueno ya si lo ponemos con el de GXOS tiene un tamaño enorme el que a mí personalmente más se acerca a los modelos si además es muy completo a los modelos de GXOS en concreto al DV5600 es la interpretación de las 5 series que ha hecho SK May SK May ha realizado un reloj con un frontal que copia muy bien el DV5600 veis el sombreado las leyendas el color bueno un poco más oscuro en el de SK May pero a grandes rasgos tiene un frontal muy similar al DV5600 está muy bien conseguido más no imita o sea es un reloj dentro de lo que es una imitación honesto porque no copia lo de esos resist este no es resistente a impactos pero pone 50 metros de resistencia o sea donde podían haber hecho una falsificación una copia una mala copia han sido pues más honestos entre comillas y han puesto pues otras cosas en este caso 50 metros que está bastante bien el módulo también es de los más completos ya incluye alarma ya incluye doble horario que no tiene el o que tiene ahora no no tiene claro que no tiene el DV5600 incluye temporizador y bueno incluye cronógrafo lo que no me gusta de este reloj es que le han metido también la animación veis que tiene la misma animación que este pero no son el mismo reloj ya veis que los segmentos son diferentes módulos los segmentos del día de la semana del nombre del día de la semana son diferentes son distintos pero han cometido el mismo error que tienen en Diray que es poner como no tiene la alerta por flash se la han puesto en forma de animación y para mí es que más que animación yo lo llamaría molestia si no fuera por eso sería la copia ideal pero bueno aún así todo y si no os molesta mucho ver esto aquí zumbando todo el rato esta variante yo creo que es de las más interesantes además tiene una correa muy robusta a mí me gusta mucho el bisel es duro es un bisel un bisel que se separa también pero es es duro es bastante robusto no es flexible y bueno el frontal la verdad es que está muy bien el precio de todos ellos es muy competitivo y si hubiera un vencedor por cierto me falta que no lo he conseguido y es muy difícil de conseguir la variante o la interpretación en Mingrui pero bueno tienen un cierto aire pero el el módulo y el LCD es muy diferente porque solo muestra la hora en Mingrui que me hubiera gustado tener pero bueno no lo he podido conseguir porque es muy difícil de conseguir yo les digo que algunos de estos modelos están muy buscados no es una cosa que sea fácil de obtener y sobre todo en ciertas variantes en ciertos colores pues este este frontal para mí es el es el mejor la mejor imitación y ¿con cuál me quedaría? si tuviera que elegir una imitación lo más fiel al original sin gastarme el precio o el dinero que cuesta al original pues elegiría SK May elegiría SK May o Mingrui pero si quiero el módulo también muy completo elegiría SK May SK May porque además tiene eso una finalización muy fiel muy fiel al DV5600 un frontal muy fiel que recuerda mucho a ese modelo y tiene un cierto carácter propio tiene cosas que o sea que son honestas y que se ve claramente que no es un Casio aunque esté inspirado en bastante en bastante proporción en el en el mítico y en el famosísimo DV5600 bueno pues espero que te haya gustado este vídeo si es así dame un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal en el botón de abajo gracias por seguir a Zona Casio nos vemos en el siguiente